Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Otra vez aquí su amigo TwisterBlue6464 Con el próximo capítulo de Resident Evil 5 Que se llama Sabana Sin más ni más, comencemos Recuerden que estamos jugando en la dificultad modo profesional Con armas infinitas Este es uno de los niveles más difíciles Por la parte en la que vas peleando contra el gigante Heading them now Understood Ah, we got company They do, let's have to they Do what you gotta do to stop them But don't get too trigger happy or the guns go overheat If that happens, we'll be an easy target So they cool down They've got some sharp curves up ahead Hold on tight Recuerden que estamos jugando solos En modo profesional Abajo en la descripción del video Les dejaré mi ID de PlayStation Network Hang on Hang on ¡Gracias! 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 ¡No hay que ir a pasar por ese vehículo! ¡Los dos dos hagan algo! ¡Gracias! 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 Estamos a punto de... de sucumbir... ...perdimos... ...recuerden que lo importante es divertirse... Y nunca ser perfeccionistas. 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 Y no olvides compartir. Y nunca ser perfeccionistas. 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 Y nunca ser perfeccionistas.